estaba escribiendo ahora por la tarde hoy sábado y bueno me gusta escribir la verdad es que las personas que me conocen saben que me ha gustado quizás crean que me ha gustado siempre más hablar que escribir pero es escribir es muy íntimo y hablar es público me gusta más escribir que hablar estoy trabajando en un sueño en un sueño tengo el honor de de haber sido admitido para pronunciar un pregón una oración sobre la virgen del rocío en una hermandad la hermandad de mi pueblo es una hermandad que tiene 400 años en una historia de la virgen que es eterna hablar a la comunidad hablar ante mis vecinos ante mi familia ante ellos que son los verdaderos rocieros hablar en un templo con su imagen detrás hablar en la casa de dios tomar la palabra donde dios habita es todo un reto pero va a llegar el momento de decir no no la verdad cada uno tiene su verdad si llega el momento de decir mi verdad que es para mí el rocío que he sentido siempre al verla que creo de mis vecinos cuando se marchan de romería año y año y año decenas siglos caminando junto a ella es un momento valiente no lo voy a desaprovechar tengo la oportunidad más bonita que he podido tener en mi vida eso es que uno puede pensar si no me han invitado a vivir y vivo pero me han advertido que voy a morir por qué no aprovechar el lapsus de tiempo entre lo que tú no has pedido que es nacer y a lo que te han obligado a cambio que es a morir en ese impasse es donde debemos de decir qué pensamos son los momentos de decir esto creo espero me acompañe espero sentirme arropado porque le estoy poniendo una ilusión tremenda para mí es un sueño en verdad pilas tiene cinco letras rocío tiene cinco letras maría tiene cinco letras virgen tiene cinco letras yo estoy escribiendo esto con los cinco sentidos el mes de mayo es el número cinco con esta mano escribo con cinco dedos todo el rocío el rocío refresca la sequedad necesitamos que caiga del cielo mucho mucho rocío mucho rocío mucho rocío mucho rocío ¡Gracias!